Muy buenas tardes, bienvenidos a El Más Encierto del Taro, mi nombre es Adriana, ya nos conocemos y estamos nuevamente para otro interactivo súper sencillo. Hoy que vamos a estar, vamos a trabajar con una vela de pirámide, sí, del color rojo. ¿Por qué rojo? Porque sirve para el amor. Es decir, con esta vela vamos a trabajar tanto amor propio como amor de pareja, sí. Y la vela de pirámide, sí, bueno, obviamente todos saben la historia de las pirámides, el triángulo desde que en su base tiene lo esencial y hacia arriba las prioridades, bla, 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 bla. Todos sabemos eso. Entonces lo que vamos a utilizar, son todos estos beneficios energéticos para nuestro beneficio. No podemos escribirlo porque tiene dados, sí. Entonces lo que vamos a usar es en un papel, sí, vamos a poner, por ejemplo, amor en pareja. Nuestro deseo. Si tenemos los nombres de la pareja, sí, ponemos, no sé, Adriana, Pedro, José y María, eso lo manejan ustedes. Lo que vamos a hacer, sí, es hacer una base, vamos a poner esto, vamos a poner una base de azúcar sobre lo que es el papel, bastante parejito, y arriba tenemos que apoyar esto. Antes lo que vamos a usar es escribir acá, amor, sí, esto es en caso de pareja. Pasión, deseo, unidad, sí, y es para amor propio lo que ustedes desean, sí, crecimiento personal, confianza, eso lo van a ir manejando ustedes. Una vez que hacemos eso, lo que hacemos es, esencia de precios, sí, el poder de las flores, lo vamos a untar. Y vamos a pedir, mientras pasamos de la mecha hacia abajo. Pedimos, 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 pedimos. Súper sencillo el ritual. Lo ideal es hacerlo un viernes o un martes. En caso de que no puedan hacer estos días, no hay problema, sí, todo ritual de amor se potencia con luna llena, pero en caso de no poder esperar a la luna llena, lo hacemos igual. Igual, cualquier duda que ustedes tienen, me lo dejan abajo en los comentarios o me envíen un mensaje, yo siempre estoy respondiendo. Una vez que hacemos eso, vamos a ensandarlo. Recuerden, recuerden, siempre lo ideal es desde otra vela o desde lo que es el, los ojos, sí. Tratemos de que no sea encendedor. Una vez que hacemos esto, lo metemos en una planta. Una vez que se consume, va a la tierra, fondo, patio, maceta, plantita, porque es para que crezca. Siempre todo lo que es amor va en las plantas para crecer. Muy fácil, muy sencillo. Les pido que si les gustó, me arreglen un like, se suscriban a mi canal, me recomienden y cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo muy, muy, muy pronto. Gracias.